buenas tardes amigos y amigas esto es su canal el peatrón analítico piense que hoy nos toca hablar sobre el estado de méxico vienen elecciones para elegir a gobernador del estado pero fíjense que el candidato que propone el PRI en este caso el viejo PRI el PRI que conocemos y si hablamos de el PRI a nivel nacional tenemos profusamente que hablar de ese viejo PRI del estado de méxico del grupo atlacomunco y sobre todo los PRIistas del valle de méxico y en donde una economía está totalmente pues hecha del erario público pero no nada más de estos sexenios de gobernatura sino casi casi este desde que tengo uso de razón el botín más grande ha sido el presupuesto del gobierno del estado de méxico y de ahí se han creado las clases políticas aristocráticas pero en este estado en especial todos los poderes lo que es el poder ejecutivo legislativo y el judicial es lo mismo y sobre todo los presidentes municipales pues están coludidos totalmente con un sistema un sistema que ya no aguanta más un sistema que pues en este caso se ve muy notoria la diferencia cuando uno cruza la ciudad de méxico y cruza el estado de méxico desde sus calles desde sus fuentes peatonales desde su perspectiva de de su perspectiva de de cómo organizar las oficinas de gobierno sus perspectivas de cómo impartir justicia sus perspectivas de también de lo que es los servicios de salud su perspectiva también de urbanismo que pues ha sido una desgracia total en la cual este pueblos enteros lugares alguna vez habían ríos habían prados habían centros turísticos donde eran lugares de paseo pues ya son de fraccionamientos de interés social y sobre todo todo esto va en deterioro de la calidad de vida de los habitantes que llegan y se cambian a vivir al estado de méxico y trabajan en la ciudad de méxico el transporte público caro los taxis caros las concesiones caras la delincuencia en el transporte público terrible también la delincuencia casa habitación también este la delincuencia pues en este caso los centros comerciales en el sistema financiero total es totalmente un desastre pero en donde pues todas las decisiones más importantes se toman en toluca en la capital del estado en donde el grupo atlacomunco en donde pues siempre ha sido turista nunca han conocido otro tipo de gobierno fíjense que en el dos mil diecinueve el efecto andrés manuel lópez obrador hizo que ganara morena la mayoría de los municipios del estado pero a final de cuentas a la mitad del sexenio pues no pudieron capitalizar porque porque final de cuentas morena es un partido de reciente creación el presidente andrés manuel lópez obrador descuido también es de este flanco descuido totalmente en este caso a los presidentes municipales nunca los regresó a visitar y sobre todo aquí se incrustó la vieja magia del poder el priam prd y fíjense cosa curiosa no el prd es una fuerza política todavía en el estado de méxico cosa que en el distrito federal que ya casi desapareció pero aquí en el estado de méxico por medio del diputado gabián cepeda pues ha podido sobrevivir y ha tenido votos pero a final de cuentas los prdistas se vendían hacia los prdistas y el pan pues ni se diga no entonces ahorita ya con una coalición ya declarada prd pri pan prd el priam red que contienden en este caso alejandra del morales es su candidata una candidata de la cuna priista de la cuna de cuauticlan iscal hija de un médico pero con todo el apoyo en este caso el último reducto del pri es el estado de méxico la joya de la corona bueno coahuila también que ahí morena se está auto saboteando teniendo dos dos candidatos en este caso guadiana y y bermeja por el pt pero es un poco el reflejo que va a suceder también en en 2024 en las elecciones presidenciales pero aquí lo que quiero hacer hincapié hacia todos nosotros es que debemos todos o sea todos los mexiquenses que habitamos en este estado de méxico yo soy oriundo de planipantla pero lo habito en coacal costado de méxico por días y vengo hacia el distrito federal pues veo la gran diferencia entre los estados los servicios públicos y sobre todo este pues que el estado de méxico sigue creciendo a lo tonto sigue creciendo totalmente sin ninguna estrategia urbana en este caso abusan de gasolinerías abusan de escuelas particulares escuelas públicas si hay pero pues en realidad este ni más ni menos que es está condenado a ser el la zona conurbada del estado de méxico en la ciudad más grande después de la capital los municipios crecieron exponencialmente las viviendas de interés social siguen comiéndose totalmente el campo los ejidos y pues al crear estas estas casas esta infraestructura de interés social pues simplemente ya no es posible pues tener vías públicas para llegar a los trabajos los afortunados que pueden trabajar en el mismo estado de méxico la zona conurbada pues pues no perciben tanto la situación del tráfico vehicular pero los que tienen que venir a la ciudad de méxico a trabajar como fuente de empleo o a cualquier otro asunto pues totalmente es tres horas de tráfico y tres horas de regreso y pues el transporte público no está avanzando como se debe y fíjense que realmente tiene como obligación el gobierno que entre aquí en el 2023 sea de Morena sea del PRI cambiar un esquema no les menciono más lo que es este lo que es el poder legislativo que es de alguna manera nulo siempre legislan para los intereses del gobierno y la clase elidarca del estado de méxico que tiene su peculiaridad y hacia la clase empresarial pero es una clase empresarial que totalmente es este viene de grado público de los recursos de todos los mexicanos los impuestos y el poder ejecutivo pues ni se diga o sea pues ahí si echan a andar la carrera de funcionario público pues te la viven se la llevan y trabajan en las dependencias de gobierno y pues no tienen ni siquiera por qué ir a trabajar a dos horas a media hora más lejos de donde están una hora pero en sí el mexicanse nos acostumbramos a una corrupción institucionalizada generalizada las vialidades los elementos de tránsito los policías es sinónimo de que no queremos problemas y tienes que caerle con su respectiva mordida multa lo que sea pero amigos y amigas en verdad tenemos que hacer una conciencia y votar por un cambio en el estado de multitud que realmente debe de ser contundente no podemos seguir de nuevo con las mismas prácticas anteriores y sin nosotros poder cambiar el rumbo de las cosas allá por ejemplo se apropian de los terrenos de las casas los despojan y luego pues hacen negocios prósperos y nadie dice nada ¿por qué? porque la ley está a favor precisamente de los que obran mal y los que tienen a su favor a las autoridades y a la ley con dinero entonces si nosotros dejamos que el PRIAM PRD regrese pues nunca va a suceder nada y hagan de cuenta que en el estado de México es la tierra que aquí no pasa nada que todos están guardados para que no le pase nada esa tierra es de ciegos y que el cuerpo está en el cielo entonces pues si ustedes le dan un voto al PRIAM y que dicen no pues que critican mucho a la gente de Morena pues sí realmente la gente de Morena necesita tener más apertura necesita hacer una cobertura de calle en este caso yo estoy consciente de que puede ser el siguiente presidente de México precisamente oriundo de Tlalepantla Estado de México emanado de las filas del PTE y está en el movimiento de la cuarta transformación que para mi gusto y quien va a tener mi voto es Gerardo Fernández Moroña pero para estas elecciones en el Estado de México Delfina es quien va a tener mi voto y queremos hacer ese cambio necesitamos urgimos en el Estado de México cambiar de gobierno y de rumbo bueno amigos y amigas yo soy el peatón analítico denle like a mis videos suscríbanse a mi canal aprietenle la campanita cada vez que les llega una notificación estamos en YouTube Instagram Prestige Likening Whatsapp y demás redes sociales y hasta la próxima que tengan un muy buen día Gracias